En cada carrera ya estoy volviendo el pago y soy mona latiendo, si te pienso Santiago En cada carrera ya estoy volviendo el pago Crespin soy cuando siento Santiago que te enombra y el diablo de la marcha y el corazón me ronda Crespin soy cuando siento Santiago que te enombra Cuando escucho a dos cajas cantar una mirada y un coyurro de ausencia se prende en mi garganta Cuando escucho a dos cajas cantar una vidada Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón copero Santiago del Estero es un chango moreno Chila lo piel morena, bombisto y vidalero Cantor de chacarelas, caruso y santiagueño Chila lo piel morena, bombisto y vidalero ¡Aplausos! 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 ¡Amar es mi destino y amen pa' los ajeros! Pero a mí, sandiagueño, mis kilos siempre vuelvo ¡Amar es mi destino y amen pa' los ajeros! Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón copero Santiago del Estero es un chango moreno ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.